Bueno, metían un centro al área de Tacuarebó, devolvían la defensa a Rojiblanca, pero insiste otra vez el equipo celeste, lo buscan permanentemente a Quintero. Llegó el Venado otra vez al cierre, es otro saque de banda para el conjunto de Ribera. Tomaron el óvul jugando para Fabricio Ferreira, pero llega primero Ticholiño, ganó bien. Juega la pelota para Gali, la tiene Gali, todavía en terreno Rojiblanco, la pide Larga Pérez. Bueno, va para él, bueno, va para el soldador a ver si gana. Bueno, allí intenta pisar el área, se le abrió demasiado el balón, una lástima. Insiste igualmente el soldador, retrocedió unos metros, jugó para Ticholiño, este otra vez con Gali, que arremete por el sector opuesto, mamó de puntero izquierdo, metió otro centro, sacaron a media, le quedó por el soldador. ¡Gol! 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 ¡Gol de mi roja y blanca, de tu roja y blanca, de la roja y blanca, de todos, el soldador! ¡Soldador, soldador! ¡Dónde estás, soldador? ¡Estoy en mi tierra! Y acá hice muchos goles, y hoy vuelvo a convertir, parece decir, el delantero rojo y blanco, el soldador, Anderson Pérez, como si estuviera en el taller. Castigo de Zurda, y la incrustó contra el caño izquierdo, del portero Freitas, hasta Corenbob, y ha mejorado con el ingreso de Gali. Acá es verdad que Gali metió un centro de Zurda, la defensa titubeó, la sacaron a media, tuvimos algo de suerte, pero un goleador. ¡No le podés dejar el balón así, el soldador! De Zurda a los 22, de este complemento, castigó contra el caño izquierdo, para decretar la apertura del escobor. ¡Tacuarembó sigue soñando con el campeonato de interiores! ¡Tacuarembó gana en Rivera! ¡Tacuarembó derrota al local por 1-0! Con el cambio de Gali había cambiado el panorama en ofensiva. ¡Tacuarembó se había arrimado ahora con el volumen de fútbol necesario que tenían que tener los delanteros! ¡Pérez había tenido un par de situaciones y no había podido resolver un centro al área de Gali! Y esta vez se la dejaron los propios defensas al soldador Anderson Pérez, castigó violentamente. Levantó las redes del arco de Freitas y ¡Tacuarembó gana en la frontera! ¡Zorrilla! ¡Más fútbol para más gente! ¡Más fútbol para más gente!